Este amor es azul, no me va a surgir Como la gloria de mi sol, mi ilusión Sigo como la calle, mi ropa y mi ropa Amor en la base, en el corazón Este amor es un ser, no me va a surgir Como la gloria de mi sol, mi ilusión Sigo como la calle, mi ropa y mi ropa Amor en la base, en el corazón Amor en la base, en el corazón Que me llena de amor Cuidado que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Soy esta inocencia que quiere un bebé Y siempre soy yo seré No soy la verdad, si estoy bien conmigo No hay una vida, si no hay una vida Serás mi amor Azul, toda la lluvia pintada azul No siempre será azul Es que este amor es azul, no me va a surgir Como la gloria de mi sol, mi ilusión Sigo como la calle, mi ropa y mi ropa Amor en la base, en el corazón Es que este amor es azul, no me va a surgir Como la gloria de mi sol, mi ropa y mi ropa Amor en la base, en el corazón 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 El corazón es azul, no me va a surgir Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Vamos a ver!